Bien hermanos, estamos ya, damos gracias al Señor porque ya tenemos en esta hora, hermanos, la Palabra, la Palabra del Señor ante nosotros. Esta Palabra que nos trae bendición. Tenemos la Palabra con nosotros. Y para bendición nuestra siempre tenemos que decirlo, hermanos, esto no es con orgullo, sino que esta es una bendición. La Iglesia Apostólica, en el nombre de Jesús, tiene abundancia de Palabra porque Dios está aquí. La Palabra del Señor, en el mensaje anterior, quedamos en cómo el arca del pacto llegó a manos del enemigo. Y fue porque el pueblo cometió errores y quiso salir a la batalla, a la guerra, pero ya Dios no estaba con ello. Porque Dios se había retirado. Porque Dios se había retirado. Con el arca, en manos de los filisteos, comenzó el momento más triste para el pueblo de Dios. Iglesia del Señor. El arca significaba que Dios estaba con ello. Cuando el arca fue, hermano, quitada del pueblo, como dije, lo acabo de decir, estando ahora en manos de los filisteos, aún con todos los males que le produjo a ellos, que eso ya lo predicamos, pero estando en manos de ellos, a contar de ese día, el pueblo vivió los momentos más tristes de su historia. Es que eso nos dice a nosotros, hermano, donde haya un corazón que haya disfrutado de Dios. ¿Qué es lo que significa tener a Dios en su vida? Y que de la noche a la mañana, Dios, por responsabilidad nuestra, Dios tenga que hacer abandono de ahí, sin duda alguna, como dice aquí, hermano, ellos se lamentaron en pos de Dios. Es decir, hermano, que ellos comenzaron a vivir momentos muy tristes en su historia. Obvio, porque Dios no estaba con ello. Porque Dios no estaba con ello. Como lo digo siempre, como dice una preciosa alabanza por ahí, sin Dios no se puede vivir. Sin Dios no se puede vivir. Y Jesús lo dijo muy bien, cuando Él dijo, separado de mí, nada podéis hacer. De tal manera que la Escritura dice aquí, hermano, que pasaron 20 años. Donde el pueblo se lamentó el haber perdido lo que para ellos les significaba una tremenda tranquilidad. Porque, claro, la presencia del Señor trae tranquilidad. La presencia del Señor trae gozo. La presencia del Señor trae paz. La presencia del Señor también da seguridad. ¿Cuánto hoy día aquí sienten la tranquilidad de Dios? Amén, Señor. Entonces, hermano, fueron 20 años. Recuerden que estamos hablando de Samuel. Estamos hablando de Samuel. Que a pesar de toda la situación de su vida, de todo lo que vivió, de todas las angustias, los problemas, las decepciones que vivió, Él no cambió su adoración. Estamos hablando de un gran hombre de Dios llamado Samuel. Esta es la razón por la cual llegamos hasta aquí. Esta es la razón por la cual predicamos ya la primera parte, hermano. Y ahora nos encontramos que Samuel comienza a vivir y a ver, hermano, lo que significa encontrarse con un pueblo abatido. Lo que significa encontrarse con un pueblo sin Dios. Yo lo he dicho muchas veces. Predicarle a una iglesia, hermano, donde Dios no está presente, es lo más terrible para un predicador. Porque uno tiene que luchar con esa oscuridad. Tiene que luchar con esas tinieblas. Tiene que luchar, hermano, tratar de sacarlo de ese pozo donde se encuentra una iglesia, hermano, que está lejos de Dios. Y tomarla, comenzarla a tomar, a tomar, a tomar y ponerla en la roca que es Cristo Jesús. Y cuando esta ya es puesta sobre la roca que es Cristo Jesús, esta iglesia comienza a adorar a Dios. Pero lo más importante, que le comienza a cambiar su estado de ánimo. ¿Qué cosa le comienza a cambiar? Su estado de ánimo. ¿Qué le comienza a cambiar? Su estado de ánimo. Aquí, el estado de ánimo del pueblo no era el mejor. ¿Por qué? Porque Dios no estaba... Porque Dios no estaba... Con ellos. Porque Dios no estaba con ellos. Ahora tenemos que preguntarlo. Y cuando Samuel, entonces, se encuentra con un pueblo abatido, se encuentra con un pueblo sin Dios, como él tenía a Dios en su vida, él dijo, yo aquí algo tengo que seguir haciendo. Pero no voy a dejar que el pueblo, que el pueblo se sumerja en la incertidumbre. No voy a dejar que el pueblo esté sin lo que significa clamar al Dios vivo. Samuel dice la Escritura, la Palabra de Dios. Hermanos, nosotros, al mirar su historia, podemos ver que él no se quedó tranquilo. Sino que dice la Escritura, en primer lugar, me llama algo a mi corazón cuando leo la expresión, la Escritura dice, y Samuel habló a todo Israel. Esa expresión, Samuel habló a todo Israel, habla que él trabajó. No fueron seis meses, no fue un año, sino que fueron más de veinte años. Porque a estos veinte años que se estipulan aquí, hay que sumarle, hermano, el tiempo, porque aquí habla que el arca estuvo veinte años en Kiriath-Hearim, pero tuvo como seis, siete meses en manos de los filisteos. Al final ellos tuvieron que deshacerse de eso, porque para ellos no era la bendición de Dios. La presencia del Señor no se mueve en medio de los malos. La presencia de Dios se mueve en medio de su pueblo que se ha arrepentido y que sabe quién es su Dios. Aleluya. Entonces Samuel se pone en pie, como dije, no por un mes, no por seis meses, ni por un año, por más de veinte años, él se mantuvo ocupado. Y si hay algo que tenemos, aquellos que tenemos a Dios en nuestra vida, siempre estamos ocupados en las cosas de Dios. En las cosas de Dios. Siempre estamos ocupados en la oración. Siempre estamos ocupados en la palabra. Siempre estamos ocupados en la comunión con los hermanos. siempre estamos ocupados en clamar a Dios. Samuel se mantuvo siempre ocupado en oración y en predicarle durante todo ese tiempo al pueblo de Dios, predicándole siempre palabra, palabra, palabra de Dios. la escritura dice, y habló Samuel a toda la casa de Israel y le dijo, si de todo vuestro corazón habían pasado más de veinte años, pero él seguía hablándole al pueblo palabra de Dios. No se canse usted de hablarle a su hijo, a su familia, hablarle de Dios, háblele, no se canse, él no se cansó, no se cansó, todavía aquí tenía fuerza, todavía aquí no había llegado cuando el pueblo lo considera ya viejo, todavía tenía un poco de fuerza, pero ya iba rumbo a la vejez, iba rumbo, pero aquí dice que se mantuvo como siempre ocupado predicar, 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 alabar al Señor, cantar al Señor, cantar al Señor, adorarle al Señor, siempre ocupado para que Dios haga lo que tiene que hacer. Amén. Y Dios lo hará. Lo único que tenemos que hacer nosotros es predicar, orar, orar, predicarle palabra de Dios al pueblo. Aquí Samuel dice, habló a toda la casa de Israel y le dijo, si todos ustedes se vuelven a Dios, escuche, el mensaje era fuerte, si ustedes se arrepienten, aquí dice, si ustedes se vuelven de todo vuestro corazón a Dios, y si quitan todos los dioses ajenos que tienen ustedes, y preparar vuestro corazón a Dios, y sólo servir a Él, si ustedes, le dice, si ustedes se vuelven de todo corazón a Dios, si ustedes se vuelven de todo corazón a Dios, y quitan toda la idolatría que tienen, esto es real para estos días, para el creyente de hoy día, hermano. Hermano, a ver, yo hago en alto esto, yo predico aquí en familia, yo aquí predico palabra de Dios, tengo altas cosas que decirles, pero cuando la palabra se me detiene en algo, me detengo. Un ministro del Señor tiene que pararse aquí como ministro del Señor, tiene que estar vestido como ministro del Señor. No puede estar parado en el altar con una vestidura semejante como viste el mundo. Tiene que vestirse como hijo de Dios. Y esto también va a ver a ustedes, pues hermana. No solamente pongan los ojos en los hermanos que están en el púlpito y usted llega con aro, pintaje, cuanta cuestión cargada en su cuerpo. Acuérdese que usted su vida ya se la entregó al Señor. Deje esas cosas para el mundo y si hacemos eso y nos volvemos al Señor, le aseguro que usted vivirá en mi historia, hermano. Y vivirá de bendición, de bendición, porque permanentemente verá la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque es una hija de Dios, porque es un hijo de Dios. Dios respaldará todo lo que usted haga. y aquí lo dice la palabra de Dios, Samuel le dice al pueblo, Samuel, Samuel le dice, si ustedes se vuelven de todo vuestro corazón, si ustedes ahora sacan toda la idolatría que tienen y preparan vuestro corazón para el Señor, lo preparan, ay Señor, y solamente le sirven al Señor de todo corazón, Él los librará de la mano de los filisteos, porque vivían asustados, porque los filisteos eran un ejército numeroso y los filisteos los rodeaban permanentemente y lo único que querían hasta el día de hoy lo mismo, hacerlo desaparecer, ahí estaban los pobres angustiados, pero Señor, Samuel le está diciendo, pero si usted solamente, si usted se arrepiente y sacan de su corazón la idolatría y preparan su corazón para Dios, la mano de Dios los librará. Le pregunto en esta hora, ¿cuánto desea usted de Dios? ¿Cuántos son nuestros problemas? ¿Cuántos son nuestros problemas? Sí, Señor, son muchos. Ah, pero si yo entrego mi corazón al Señor, ah, pero si yo quito toda la idolatría de mi vida, ahora preparo mi corazón para el Señor, me dice la Biblia aquí, que Él me librará. Y hay otra escritura que dice que no tendremos falta de ningún bien, aunque le estén vendiendo cuatro litros de aceite en un supermercado, no se preocupe que usted va a tener de todo en su casa, pero si es hijo de Dios, Dios nos librará. Espero que usted pueda responder como respondió el pueblo. Cuando Samuel le dijo esto, las palabras de Samuel entraron en el corazón del pueblo. ¿Y cómo respondió el pueblo? Y el pueblo dijo, los hijos de Israel, los hijos de Israel quitaron, se levantaron de mañana y quitaron a los baales, quitaron los dioses de Astaroth y ahora comenzaron a servir solamente al Dios vivo, al Dios vivo, solo a Dios, dice ahora que solo sirvieron a Dios. A Dios. Les voy a preguntar algo. ¿Qué cree usted que sucede con alguien que solo le sirve a Dios? ¿Qué cree usted que pasa con una iglesia que solo le sirve a Dios? ¿Qué cree usted que pasa? ¿Quién es el que viene? ¿Quién es el que viene? ¿Quién es el que te va a bendecir? Si le servimos al Dios vendrá. Nos rescatará. Dios nos levantará. Cubrirá nuestras necesidades. Se preocupará de nosotros. Y lo más importante nos mantendrá preparados porque Él ya viene por su pueblo. Prepárate en esta hora. Prepárate en esta hora. La Escritura nos dice aquí que el pueblo había llegado a esta situación porque los responsables habían sido sacerdotes incompetentes. Donde hayan sacerdotes incompetentes que junto a sus malvadas familias arrastraron al pueblo del Señor hicieron que el pueblo debilitara su fe hicieron también que muchos se entregaran a la idolatría porque hubieron ministros incompetentes. Los ministros incompetentes están llenos de amor y todo el mundo los quiere. Al ministro incompetente todos lo aman. nadie le genera problema pero al ministro que es competente ese que le dice al pueblo tenemos que servir a Dios como hijos de Dios esa es la Escritura dice que seremos aborrecidos y seremos aborrecidos por causa del nombre de Jesús pero no tenemos miedo porque detrás de todo lo que hacemos detrás de todo lo que predicamos está nuestra salvación está la salvación de nuestros hijos está la salvación de nuestra esposa está la salvación de nuestros nietos está la salvación de nuestra familia está la salvación de la iglesia de Jesús esta es la razón porque Samuel le dice si te de todo vuestro corazón os volvéis a Dios quitar los dioses ajenos de entre vosotros y Dios los librará de la mano de los filisteos pero mientras mientras ustedes no se arrepientan le dice en la predicación 20 años hermanos predicándoles lo mismo acuérdese la lectura que tomamos dice que desde el día que llegó el arca que era alcarim pasaron 20 años y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Dios cuando dice que se lamentaba en pos de Dios que lloraban la ausencia de Dios que triste estar en una iglesia o en un lugar donde uno no sienta a Dios en su vida eso es como para un hombre vivir solo porque nos fuimos creados para vivir solo ni la mujer tampoco a vivir sola necesitamos a alguien que nos haga cariño y la iglesia tiene alguien a quien le hace cariño pues si la iglesia tiene un esposo tiene un esposo no puede estar sola no puede estar sola no sea usted como aquella mujer que dice necesito un tiempo para pensar no usted no necesita tiempo en todo tiempo tenemos que buscar al Señor en todo tiempo tenemos que buscar al amado porque allí el Señor bendecirá a su pueblo la escritura dice que le hicieron caso se deshicieron de sus ídolos y comenzaron a servir a Dios piense usted ahora piense usted en su corazón como debe haberse sentido el corazón de Samuel al ver a un pueblo arrepentido piense como debe haberse sentido el corazón de ese varón de Dios después de haberle predicado mensajes duro al pueblo al pueblo de ver que el pueblo ahora hermanos de eso haberlos visto de como destruían sus ídolos como sacaban su idolatría cuantas cosas a veces cargamos nosotros que las tenemos escondidas en un rincón allí del corazón que necesitamos destruir para que Dios nos bendiga claro para Samuel Samuel se sintió complacido se sintió muy complacido y la palabra del Señor dice que los congregó en un lugar llamado Mispas y en aquel lugar ayunaron los congregó en ese lugar y allí lloraron allí clamaron al Señor y el pueblo el pueblo le demostró al Señor que ellos se habían arrepentido escúcheme esto yo no necesito porque soy un mortal igual que usted que usted me demuestre a mí cual arrepentido o arrepentida está pero si necesito ver en usted ver en usted y usted necesita también ver en mí que somos un pueblo que estamos arrepentidos porque creo que usted no quiere tener un ministro pecador yo también quiero tener una iglesia que al verle su cara puede decir es mi hermana en Cristo Jesús por eso dice la escritura que Samuel los reunió y allí dice que ayunaron y demostraron delante de Dios que estaban arrepentidos ¿cuánto le vamos a demostrar hoy día al Señor que si nos hemos arrepentido? arrepentimiento significa cambio total en nuestra manera de vivir la Biblia dice los reunión mispa sacaron agua y la derramaron delante de Dios y ayunaron aquel día y dijeron allí contra Dios hemos pecado y juzgó Samuel a los hijos de Israel y juzgó Samuel a los hijos de Israel aquí hay cosas preciosas en esto hermano ¿qué sucede ahora? ¿qué sucede en un pueblo que se ha arrepentido? ¿qué sucede? ¿qué sucede en un varón que se ha arrepentido? ¿qué sucede en una mujer que se ha arrepentido? si esto es práctico y es precioso hermano un corazón arrepentido un hermano una mujer arrepentida y aquí el pueblo arrepentido comenzó a hacer lo que no había hecho por mucho tiempo de otra manera lo que no puede hacer alguien que nunca se ha arrepentido pregúnteme ¿qué? dígalo pastor Carlos ¿usted cree que una persona que nunca se ha arrepentido venía a la iglesia y va a decir ¿usted cree que va a cantar como lo hace la hermana? ¿usted cree que va a interpretar cánticos como lo hace el hermano Ezequiel? ¿usted cree que van a alabar al Señor como adoran a los hermanos? tal vez es posible que toquen los mismos cánticos tal vez es posible que canten también los mismos cánticos pero no será igual no es igual el pueblo aquí se arrepintió y ahora si comenzó a adorar a Dios y donde haya un predicador arrepentido no predica para que la iglesia diga ¡oh que bonito predica este varón! sino que predica para que en los corazones descienda la presencia del Señor porque sabe que si Dios desciende a ese corazón ese corazón se va a arrepentir y va a comenzar a adorar a su Dios a veces nos cuesta adorar a Dios porque nos falta arrepentimiento ¿cuánto le dan la gloria al Señor en esta hora? ¿cuánto le dan la gloria al Señor en esta hora? ¿cuánto le dan la gloria al Señor en esta hora? Ahora tenemos al pueblo Ahora ya no lo tenemos al pueblo angustiado ¿Cómo lo ve ahora? ¿Cómo lo ve ahora? Arrepentido y adorando a Dios Y cuando alguien está adorando a Dios Usted no sabe quién está con la cara nueva Cuando alguien está adorando a Dios La carita le cambia Así en el Espíritu del Señor dice Que tenemos que ser embriagados Embriagados del Espíritu Santo Y cuando Dios está en nuestra vida Nos cambia toda nuestra manera de ser Y comenzamos a adorar Y comenzamos a adorar ¡Qué fácil se hace cantar! ¡Qué fácil se hacen los aleluya! ¡Gloria a Dios! Porque Dios está ahí Ahora vemos al pueblo feliz Observe lo siguiente Gócese en el Señor hermano Observe lo siguiente Mientras el pueblo no estuvo arrepentido El enemigo Lo dejó tranquilito Los filisteos ¿Usted cree que lo molestaron? Porque están Completamente lejos de Dios Estaban más encima Con la idolatría Desde la cabeza Hasta los pies En las casas tenían sus ídolos El enemigo los tenía tranquilitos No los molestó Pero pregúnteme ahora Cuando ellos se arrepienten Y cuando ellos aquí ahora comienzan Igual que usted Pregúntese ahora ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió con el enemigo? Mientras yo como pastor y ministro del Señor Esté sentado y no haga No haga absolutamente nada El enemigo me deja tranquilo Porque sabe que no estoy haciendo nada Pero cuando yo me paro Y comienzo a levantar mis manos Y comienzo a decir tan solo Que Jesucristo perdona O comienzo a decir Jesucristo está aquí Entonces el enemigo vendrá Inmediatamente Y crea que nosotros nos callemos Y nos atará nuestra lengua Y tratar de limitar nuestros pasos Pero como estamos arrepentidos Sabemos nosotros que ahora Dios está con nosotros Y aunque el enemigo venga como río Nosotros levantaremos bandera Ahora no habrá miedo Ahora no habrá temor Pero si el enemigo se levantará A lo mejor usted hermano Ha visto durante este tiempo Que el enemigo se ha levantado Eso es porque usted está adorando a Dios Pero no se quede en la cara Porque el enemigo dijo Entonces ahí gano Ahí gané Pero con todos los problemas Que usted tenga Pero usted sale de su casa Y dice no Yo tengo un compromiso Con mis hermanos Un día me arrepentí Un día Boté todos los ídolos Hice un compromiso Con el creador Del cielo y de la tierra Yo salgo de mi casa Y voy a adorar a Dios Y aquí está Tal vez con poca fuerza Tal vez estamos más viejos Pero algo reconocemos Dios sigue en nuestro corazón Dios sigue con nosotros Él sigue en medio de su pueblo El pueblo Estaba en Mispa Donde lo llevó Samuel ¿Y qué estaban haciendo en Mispa? ¿Qué estaban haciendo en Mispa? Reconociendo sus pecados Y adorando al Señor Señor hemos pecado Señor hemos pecado Señor hemos pecado Pero gloria a tu nombre Señor Gloria a tu nombre Porque tú no has perdonado Tú no has perdonado Ahí estaban ellos Dando gracias al Señor Y cuando los filisteos Vieron eso Dijeron Este es el momento Para poder atacarlo Porque pensaron Porque pensaron Que era una buena oportunidad Para atacar Pero Dios bendiga A los Samueles que están ahí Dios bendiga a los Samueles de este tiempo Samuel se dio cuenta Que eso estaba sucediendo Samuel se dio cuenta Y la escritura dice Que Samuel tomó un cordero Y lo sacrificó a Dios Y la escritura dice Que se lo sacrificó Y clamó a Dios ¿Qué cree usted Que le dijo a Dios? Samuel se dio cuenta Estaba todo el pueblo Alabando al Señor Pero se dio cuenta Que los enemigos Comenzaron a rodearlo Pero Samuel dijo Yo aquí algo tengo que hacer Tengo que ir Donde el Señor Tomó un cordero Como era la costumbre En aquellos días Para agradar a Dios Con ese cordero Se lo presentó al Señor Y le clamó al Señor ¿Qué cree usted Que le dijo Señor ahí están los enemigos Pero tú eres el Dios más grande Señor Ayuda a tu pueblo Señor Ayuda a tu pueblo Señor Ayuda a tu pueblo Y Dios escucha Un corazón arrepentido La Biblia dice La Biblia dice En el versículo 9 Y Dios le oyó Y Dios le oyó Y Dios le oyó Somos como somos Porque tenemos un Dios grande La Biblia dice Dios le oyó Y mientras Samuel sacrificaba El holocausto Los filisteos llegaron Para pelear con los hijos de Israel Precioso ¿no? Mientras usted está adorando La Biblia dice Que Satanás anda Intente levantar sus manos Intente adorar a Dios De verdad Y usted va a decir ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me ocurre esto? Porque está adorándole al Señor ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí? Yo muchas veces también me he preguntado Y ahora me doy cuenta Porque le estoy adorando al Señor Porque le estamos adorando a Él Pero ahí había un varón Que clamó a Dios Y Dios lo escuchó Ya había tenido un gozo grande Había visto a un pueblo Hermano que estaba totalmente Tiene idolatría Eso fue precioso Hermano Tal vez nosotros Nosotros no logramos dimensionar eso Ver a un pueblo Que estaba sumido en el pecado De la noche a la mañana Por la palabra de Dios Se produce el cambio Y ahora está adorando al Señor El corazón de Samuel Estaba hinchado Pero ahora ve que los enemigos Al ver al pueblo Que estaba adorando al Señor Que estaba levantando Su mano al Creador del Cielo Dijeron Vamos a atacar a esto Y lo vamos a hacer desaparecer Pero Samuel clamó a Dios Y Dios le oyó Y los enemigos cuando llegaron Para comenzar a destruir y matar La Escritura dice Y Dios tronó en aquel día ¿Ha escuchado trueno usted? Imagínense Los simples truenos naturales No me diga que a usted No le producen algo ahí Es un trueno nomás Viento Pero aquí dice Y Dios tronó en aquel día Aquí dice Con gran estruendo Con gran estruendo Observe No sobre El pueblo Sino sobre Los filisteos Aquí ocurre Algo similar De lo que pasó Allí en la cruz Cuando El Cristo Dijo Consumado es Y dice Que hubo Un gran temblor Pero es extraño El temblor solamente Fue allí En la tumba Aquí también El epicentro Del estruendo Fue solo Donde estaba Todo el ejército Filisteo Ahí están Los valientes Hermanos Estos hombres Estos hombres No eran cualquier persona Eran guerreros Y guerreros Hermanos A muerte Y la escritura dice Que Dios Tronó en aquel día Con gran estruendo Sobre los filisteos Y los Atemorizó Pero me extraña Aquí Me extraña Aquí Por eso Que la pelea No es suya Y dice La Biblia Aquí Y fueron Vencidos Delante De Israel O sea Israel En otras palabras Como Dios Peleaba por ellos Como Dios Peleaba por ellos Ellos no hicieron nada Pero Dios Estaba Haciendo Algo Por ellos El estruendo El estruendo Hermano Que se escuchó En aquel día Confundió De tal manera A este ejército Los confundió De tal manera Que pelearon Entre ellos Y se confundieron Se destruyeron Y muchos De ellos Huyeron Como un niño Chico Cuando huye Que escucha un ruido Salieron Huyendo Mientras el pueblo Que hacía Simplemente Adoraba a Dios A ese hermano Cuando veo Créame No sé Pero A veces me da cosa Cuando veo hermano Que están Con tantos problemas Tantas cosas Me da ganas Amarrear Lo voy a decir Pero no lo puedo hacer Cuidado También Pero Se lo puede decir Por respeto Por cariño Muchas veces Pero no Esa es la solución Si Dios Pelea Por su pueblo Dios Aquí Entró En acción Fue Fue Un estruendo Sobrenatural Un estruendo Que venía Del cielo Hermano Fue muy extraño Porque usted sabe Que en aquellos lugares No llueve No hay ni una nube Por allá No se ven Vientos Tampoco No había Motivo Para que hubiera Un gran estruendo Además Según la historia Era un día despejado Pero es que Dios Donde Dios Está presente La escritura dice Que tiembla La tierra Tiembla La tierra Tiembla La tierra Y esta es la razón Y Samuel Cuando ve La victoria De Dios Y aquí vamos A que Yo creo Que nos vamos A ir A una tercera Parte Esta es la razón Por que nuestra Hermana cantaba Ebenese Ojalá Que lo podamos Cantar Hasta aquí Nos ayudó El Señor Cuando Samuel Se da cuenta Se da cuenta Como Dios Había Protegido A su pueblo Corrió A una roca La tomó Y la colocó En un lugar Pidió que se fuera Puesta En un lugar Bien visible Y escribió Ebenese Los hebreos Sabían lo que Significaba Esa palabra Nosotros No sabíamos Hasta que La descubrimos Por la Biblia Pero esa palabra Para ellos Significaba Hasta aquí Nos ha ayudado El Señor ¿Qué es lo que Quería hacer Samuel Que las generaciones Que venían De atrás Sus nietos Sus hijos Cuando pasaran Por ahí Y vieran La roca Iban a encontrar Ese escrito Que dice Ebenese Le preguntarían A sus padres ¿Por qué Esa roca Dice Ebenese Y sus padres Le contarían Es que en ese día Nos atacaron Los filisteos Nos quisieron matar Mientras nosotros Adorábamos a Dios Arrepentido Arrepentido Y Dios Nos libró O sea Querían que Sus descendientes Supieran De qué manera Dios Los había Protegido Usted Tiene motivo Para contarle A sus hijos Usted Tiene algo Que contarle A su familia De cómo Dios Le ha Un saludo